Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta dinámica que la hemos llamado conversatorios circulares. El objetivo es que ustedes puedan compartir un espacio de diálogo, de conversación, con varios de nuestros especialistas que nos visitan, algunos desde muy lejos, otros desde más cerca, pero que se han dispuesto en este espacio de la tarde para conversar sobre determinados temas. La dinámica va a ser la siguiente. Nosotros en este momento vamos a escuchar de boca de cada uno de ellos cuál es el título del espacio sobre el cual quieren conversar con ustedes, con cada uno de ustedes. Ustedes están identificados por colores, entonces en ese sentido forman cuatro grupos. Tres de esos grupos van a estar funcionando en este piso y hay un solo grupo que va a funcionar en el piso de abajo. Entonces, inmediatamente después de la presentación de cada uno de los temas, parejas de especialistas se van a acercar a cada uno de los grupos. Y se va a iniciar este proceso de conversación durante aproximadamente unos 45 minutos. Después de esos 45 minutos vamos a tener un receso pequeño de 10, 15 minutos como mucho y los especialistas van a rotar. O sea, los equipos se quedan en el lugar en el que están y otra pareja de especialistas se va a acercar a cada uno de esos grupos y van a iniciar otra rueda de conversación sobre la base de otros temas. Entonces, si quieren, les paso el micrófono a cada uno de ustedes y nos proponen el título. Bueno, yo soy Dolor Rech y vamos a conversar sobre un poco... A ver, los que me seguís un poco sabéis que siempre digo que lo importante son la cultura y los valores, además de la tecnología, pero que sin una buena base de eso no vamos a ningún lugar. Como yo creo que valores y cultura están bastante unidos, pues vamos a tratar sobre eso, sobre valores de Internet que se traspasan a la sociedad postdigital, a la sociedad real, digamos, no me gusta decir real, pero eso, y viceversa. Y valores que tenemos que intentar educar a los chavales para que adquieran y trasladen a esta nueva vida digital de alguna forma. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Jara. El título que he sido asignado es Habilidades siglo XXI y la idea es que conversemos sobre cuáles son estas y cómo las desarrollan los chicos. Perdón, me voy a parar, ¿por qué no me veo? Bueno, mi nombre es Vera, trabajo aquí en OEI, en Ibertic, y voy a tratar de conversar junto con Diego, que vamos a estar en un grupo, sobre mi caso es sobre qué hacer con aquellos docentes que no quieren integrar las TIC, que se resisten, que se niegan, o que simplemente tienen argumentos para decir que estaban mejor sin ellas. Hola, yo soy Laura Marés, y voy a estar hablando con Hugo Martínez. Yo voy a hablar de si tiene sentido enseñar a programar a los chicos más chicos en primaria, y por qué. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Leal. Como decía Vera, vamos a estar conversando un poco respecto a temas de formación docente, por un lado desde la perspectiva de qué pasa con los docentes que no quieren usar las TIC, y también discutiendo algunas claves respecto a lo que implica procesos de aprendizaje en red y de lograr que el docente se reconozca como aprendiz y gestor de su propio proceso. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Martínez, muchas gracias por la invitación. Yo quiero convencerlo esta tarde que lo mejor que podemos hacer es digitalizar los textos escolares. Así nos den pasado a las 6 de la tarde. Gracias. Hola, Mariana Maggio. Bueno, acá también Vera me invitó a que hable de esta idea con la que estoy trabajando últimamente, que es Salvemos la Escuela, y en realidad voy a trabajar con oportunidades para pensar, enriquecer, reimaginar las prácticas de la enseñanza, fundamentalmente a partir de buenas prácticas que hemos identificado entre los docentes que están trabajando en las aulas. Bueno, mi nombre es Inés Dussel y yo voy a trabajar con Ignacio Jara sobre el tema de escuelas y saberes en la cultura digital, pensando en los cambios y las transformaciones del conocimiento en esta era y cómo eso recoloca la escuela, la idea de currículum, la idea de una transmisión, cómo solíamos pensarla, qué pasa hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, como decíamos, el grupo verde es el que se traslada a la planta baja, el celeste, el naranja y el violeta se quedan en este espacio, al grupo verde van inicialmente Laura y Hugo, al celeste Inés e Ignacio, al naranja Dolors y Mariana y al violeta Diego y Vera. Les quiero recordar entonces que la temática sobre la que nos íbamos a centrar en esta conversación entre Diego y yo tenía que ver un poco con la pregunta, un poco urticantemente hecha, de qué podemos hacer con aquellos docentes que dicen que no necesitan de las tecnologías, sobre todo cuando tienen razón. Y concomitantemente con ese tema, de parte de Diego, era la oferta de hablar acerca de la formación en redes y de las oportunidades de aprendizaje que tenemos los docentes en esos nuevos espacios que están habilitados por las tecnologías. Veo que todos acá estamos, como dije en el otro grupo, evangelizados, por algo ustedes están aquí, así que no nos vamos a decir a nosotros mismos lo importante y lo bueno que es formarse en TIC. Pero sí, yo traigo acá, no lo llegué a decir en el otro grupo, pero se los comento, estuve ayer en estos días preparando sobre qué hablar y cómo abordar este tema, que es un tema un poco, cuando uno está de un lado se olvida del que quedó del otro lado, uno se forma y se capacita y encuentra nuevos recursos y nuevos cursos y dice, ay qué bueno, y se olvida de que hay otro que no sabe nada de nada de nada o que dice que no quiere saber nada. Y estuve mirando el... Bueno, este... Ah, nos robaron el tema. Somos súper adelantados. Pero bueno, pensaba en el diagrama o en la hipótesis de Pareto, el 80 y el 20, que por más que una escuela reciba equipamiento para el 100% de los docentes o se ofrezca capacitación para el 100% de los docentes o tomen la formación el 100% de los docentes, siempre hay un 20% que son los que finalmente trabajan con las TIC en las aulas. Y el otro 80% es el que, bueno, no lo llevan a la práctica. Y se intensifican las ofertas formativas y demás, pero aún así ese 20% crece muy poco, hasta un 22, hasta un 23, hasta un 25. Siempre la... Además, pero en general se establece. Lo que comentó en la red anterior, que por lo menos es algo que yo veo, las mismas caras. Entonces, en los cursos... Oye, perdón. Que lo que yo comentaba era esto, que en los cursos veo las mismas caras. Entonces, es un poco esto, que se capacitan los mismos. Muchas veces pueden servir de réplica, pero muchas veces no. Y es... Recién lo decía Alejandra en otro grupo, que a veces hay profesores que tienen 20 años de docencia y van haciendo cosas y formándose e innovando y demás, y otros que tienen 20 veces el mismo año de antigüedad. O sea, bueno, nuestra hipótesis es tratar de pensar ahora entre nosotros y conversar, no aceleradamente en una cosa de estigma o de... Sino ir pensando qué se puede hacer. Sí, que otra de las cosas que se dijo también en el grupo anterior, hasta entiendo el pedido de Diego de repasar eso, fue que hace... Los que hace muchos años que estamos en esto, en mi caso 25, hemos visto desde los primeros proyectos de incorporación de TIC, en el caso de Córdoba, que vienen del año 94, como que siempre queda gente por alfabetizar digitalmente. Es como que nunca terminamos... Está bien, pero se supone que desde la formación docente, a partir de todas estas nuevas materias que incorporó el Infod y demás, esto ya no debería, o por lo menos debería ir disminuyendo. Y siempre tenemos un alto porcentaje, hablando de porcentaje, de gente que está recién nuevamente comenzando. O sea, cada vez más la heterogeneidad está presente, porque tenemos gente sobre, digamos, formada, ya sea de manera autónoma, porque también esto es lo que te dan las TIC, las posibilidades de que continúes tu propio desarrollo profesional de manera autónoma. Y al mismo tiempo, siempre como mucho por hacer. Y otra cosa que sería esto que a veces desde las capitales, tal sea desde Buenos Aires o desde Córdoba, desde las grandes ciudades, perdemos de vista la Argentina profunda, que tienen serias dificultades todavía de conectividad y de un montón de cuestiones de acceso, de acceso para el uso y para la apropiación posterior. Antes de pensar en la conectividad, pensemos qué pasa con los docentes que dicen que a mí ni la conectividad ni la no conectividad, yo soy la mala hoy. A mí no me sirven las TIC. No, yo soy profesor de historia, de historia, yo soy profesor de literatura, yo quiero libros de papel, más libros de papel, no tanta TIC. Total, voy a enseñar igual. Y los argumentos están bien, son verdaderos y son convincentes. No solamente voy a enseñar igual, sino que yo hasta ahora venía enseñando igual, y mis alumnos aprendían, y mis prácticas estaban bien, y yo me doy cuenta que tengo éxito. Entonces, ¿por qué me tengo que mover de mi lugar cuando encima nosotros le estamos pidiendo un cambio bastante importante? No es algo superficial, ¿no? Uno está tendiendo a la incorporación, a la inclusión curricular de las TIC. Entonces, todo un cambio de pensamiento, de mentalidad, de planificar. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿A cambio de qué yo tengo que hacer esto? ¿Este esfuerzo? ¿Por qué? Claro. ¿A cambio de qué? A mí no me asusta demasiado que un docente me diga, no. Sin embargo, bueno, tiene que demostrarme que verdaderamente existe aprendizaje sin esa TIC o sin esas. Yo estoy haciendo todo el tiempo de abogado del diablo. Adrián dice, a mí no me preocupa que un maestro de mi escuela o que un profesor de mi escuela se resista a integrar las tecnologías en tanto que me demuestre que de todas maneras hay aprendizaje potente. Porque no siempre la herramienta es necesaria. Ah, eso, claro, desde ya. Pero, ¿qué pasa con ese profesor que dice, no, pero mis alumnos hicieron un video sobre la guerra, la triple alianza? ¿Saben lo que dice el director? Ay, qué bueno, hicieron un video, usaron las netbooks, qué bien. Lo subieron al blog de la escuela así. Oh, 10. Y el uso, o sea, a ver, entre ese que se negó y ese que hizo un video con la guerra de la triple alianza. No sé, no lo sé. No lo sé, pero digo... Es un primer paso esto de incrustar, por ahí no está incluida particularmente en este caso de las herramientas. Pero por lo menos es un primer paso. Yo lo que creo es que de alguna manera, y me parece que esta es la responsabilidad, digamos, de que los docentes repiensen en la importancia de la inclusión de las TIC, es fundamentalmente de las conducciones y de los que gestionamos, ¿no? De los equipos de conducción y de supervisión. Porque me parece que esta pregunta que vos haces es importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está bueno? Porque de pronto, quizás ese docente que armó un video, podría haber hecho lo mismo con una dramatización. Entonces, el tema es poder dar el paso y ver qué cosas se pueden hacer con las tecnologías que no se pueden hacer sin ellas. Ese me parece que es el punto fundamental. Y me parece que si hay docentes que se resisten, que bueno, que está bueno, porque en el mundo somos todos diferentes y si fuéramos iguales sería sumamente aburrido. Yo creo que la respuesta es el trabajo en equipo, es el trabajo colaborativo, que la misma TIC permite o que la conducción tiene que generar, ¿no? Porque si cada docente trabaja dentro de su aula con su grupo de alumnos, sus 45 minutos, se retira y se mete en otra aula, y sí, nunca va a cambiar de opinión. Va a cambiar de opinión cuando se encuentre frente a algo distinto, por lo que puede optar. Coincido. Yo, este año, en el colegio donde trabajo, estamos enfrentando la implementación de la nueva escuela secundaria. Y, de hecho, en primer año desaparece informática como materia y comienza tecnología educativa, o taller de tecnología, perdón. Y pensaba en el conversatorio anterior, esto de que, claro, evidentemente la capacidad digital hoy en día ya es parte de la currícula de todas las materias, no es más una materia informática. Entonces, como decís vos, es parte de una decisión, es parte de una decisión política, el hecho de la aplicación y demás. Ahora, no podemos dejar de tener en cuenta, de considerar la situación de cada profesor y esta cosa del trabajo en equipo, como decís vos, a la hora de ir dando estos pasos. Porque, por ejemplo, con la nueva escuela secundaria, se nos está obligando a que desaparezca informática como materia. Ahora, estamos en condiciones de hacerlo, en algunos colegios sí, en otros no tanto. ¿De hacer qué cosa? De no tener más informática como materia y que las herramientas tecnológicas, las herramientas digitales, la capacidad digital, sea impartida desde cada una de las asignaturas. Porque, evidentemente, ese es el mensaje. Si desaparece informática como materia, entonces el taller de tecnología la viene a reemplazar. Y desde dónde se incorpora, cómo aprende un alumno la capacidad digital. Dependerá de todos nosotros y de cada uno de los profesores. ¿Podemos volver a pensar en los profes? Porque nos estamos volviendo a pensar, estamos mirando lo que está pasando en el aula con los alumnos. Está muy bien. Y el debate si informática debe ser una materia o no, es un debate largo y profundo. Y que tiene sus grupos, sus detractores. O sea, alguien te va a decir, ya hoy en día la informática debe ser transversal, no hay que enseñarla, así como no se enseña más caligrafía. Y algunos te van a decir, y por no enseñar caligrafía, mirá qué mal que escriben. Y otros te van a decir, no, 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 la informática tiene sus contenidos y hay que enseñarlos. Pero ese es otro debate al que llegan los que ya están convencidos de que las TIC tienen que estar dentro de la escuela. Y lo que estamos pensando es acerca de la formación de los docentes en tecnología. Y esto que nosotros lo charlamos bastante con Diego de cómo encararlo en el sentido de, ¿por qué seguimos hablando de formación docente desde un lugar externo? Diego lo hace con un gesto muy simpático que ahora no lo va a repetir, pero eso que se cruza de brazos y dice, venga, capacíteme, capacíteme. Que es una cosa histórica. Cuando uno hace las consultas en general sobre planes de inclusión de tecnologías y pregunta qué hace falta, ¿saben lo que contestan todos los docentes? Capacitación. ¿Y qué es lo que no hay? Capacitación. ¿Y por qué esto no funciona? Porque no hubo capacitación. Por más que uno les muestre todo el abanico. Pero Vera, vos sabés que la capacitación no es la respuesta nada más. No, desde ya, pero este conversatorio es acerca de la formación, la capacitación docente y la capacitación negada. Digo, pensemos en los docentes. No nos vayamos al aula a ver qué está pasando con la materia de informática, que es como un... Es otro debate. Válido, pero es otro. Yo digo, ¿qué hay que hacer con la capacitación? ¿Qué hay que hacer con la formación docente? ¿Hay que seguir hablando de formación docente? ¿La formación docente sigue siendo igual hoy que antes? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Por ahí. Yo quiero dos cosas a la pregunta inaugural de este conversatorio. ¿Por qué deberían capacitarse? Y al mismo tiempo, cuando él incluye la figura del estudiante, vos muy bien volvés a esta pregunta inaugural, me parece que de todos modos es imposible perder de vista desde el rol del docente, quién es el destinatario de todos sus esfuerzos, quién es el destinatario del trabajo del docente, del quehacer del docente. Es el estudiante. Entonces, ¿por qué debo incluirte? Por ese estudiante, por él lo tengo que hacer. Es intrínseco al ser docente hoy, en el siglo XXI, incorporar TIC. O sea, me parece que no es un... Sin embargo, ¿cuántos docentes, ¿cuántos docentes, cuando toman una formación en TIC, dicen, lo aprendo para mí? Ah, sí, es verdad. ¿Cuánto de lo que se da en la formación docente no llega al aula? Totalmente. Bueno, en esto también me gustaría decir dos cosas, pero siempre, perdonen que sea autorreferencial, pero es lo que yo conozco, que es la experiencia en Córdoba. En Córdoba, los docentes son convocados de manera voluntaria, o sea, acceden a su formación en TIC de manera voluntaria. O sea, anotan si quieren, si no, no. O sea, no es obligatorio. Y, sin embargo, todos lo hacen. O sea, vemos esto. Hay mucha gente que se inscribe. Sin embargo, es muy poca la que llega al final. ¿Por qué? Porque en Córdoba pusimos, a partir del año 2009, la condición que para certificar, para obtener este crédito, puntaje docente, entre comillas, que le sirve para su carrera docente, para hacer, digamos, carrera en la docencia, el que tenga interés, necesariamente estas habilidades, estos aprendizajes que adquirió en su capacitación, la tiene que llevar al aula. Y tiene que mostrar evidencias de que así fue. Hay todo un protocolo que seguimos para que esto así ocurra. Y ahí vemos que mucha gente se queda en el camino. Hay una distancia enorme entre el número de inscriptos y el número de aprobados, de aprobados de cada instancia formativa. Y es por esto. Porque, es lo que dice Vera, hacen el curso, les sirve para ellos, pero no tienen, por ahí, ganas, o no tienen la voluntad, o no les llega el incentivo y la motivación como para llevar eso al aula. ¿No es lo mismo? ¿No pasa en todos los cursos? ¿No pasa más allá de las TIC? ¿No pasa más allá de las TIC? Perdón, me colé. Es muy interesante lo que decís. Lo que pasa es que, lamentablemente, yo no sé si, yo doy clases a adolescentes y adultos. Hay cosas que no puedo llevar al aula. Yo dicto materias contables y dicto economía. Hice los cursos de conectar, los dos. El segundo, lo abandoné en un momento porque tenía que presentar cosas que tenía que hacer con mis alumnos, que por mi trabajo en ese momento con mis alumnos, yo tenía que distraer lo que para mí era importante para continuar con el curso de conectar. Con lo cual, abandoné la segunda cursada de conectar porque realmente no me servía lo que me estaban dando. Entonces, a veces, que era lo que yo planteaba antes, los cursos son como unos... Ustedes... Perdón, vuelvo a repetir. A mí me parece que los cursos son enlatados. O sea, el curso es muy fijo y muy estático. Y a veces se nos obliga a presentar una modalidad... O sea, una bajada al aula de lo que aprendemos que es imposible para la materia que damos. En otros no. He hecho otros cursos maravillosos. El primero que hice de conectar y no sé, hay otros. No es una crítica al... Pero quiero decir que en líneas generales, uno siempre derrama desde algún lugar. Yo creo que todo lo que uno aprende en una cursada va a derramar en más o en menos, aunque sirva para no repetir. Esto que yo aprendí acá y que a mí no me gustó, no lo tengo que hacer. Y eso también me parece que derrama. Y eso uno no lo puede probar. O sea, no sé si está bien, más allá de la política que tengan. Pero muchos cursos, la verdad que son demasiado enlatados y a muchos no nos sirven. Por eso creo que no los terminamos. Eso es lo que quería comentar. Bueno, desde el lugar desde el que yo quiero contestar un poco la consigna que tú propones, yo creo que los maestros de cualquier contexto desde el que estemos hablando, de infancia o de secundaria, o desde el lugar desde el que yo hablo, de la educación hospitalaria, estos maestros necesitan conocer más las experiencias exitosas en uso de las tecnologías. Necesitan ver qué es lo que pasa con las tecnologías, cuál es la potencia, cuál es el poder de hacer una clase con tecnologías. Y no puede ser, como tú lo señalabas, como un adoctrinamiento solamente, sino como una herramienta más que apoya y que colabora en su ejercicio docente. Porque no van a dejar de ser docentes porque usan el tablero, usan el libro, usan una tableta. Pero realmente, si pueden conocer algunas experiencias exitosas o algunas experiencias en las que se usan tecnologías, eso puede un poco motivarlos y llevarlos a... motivarlos a que caminen un poco más hacia la capacitación, hacia el desarrollo de competencias digitales. Pienso que... ¿En las instancias formativas generalmente se usa mucho el ejemplo y la convocatoria? Y de todas formas, yo creo que el maestro tiene que pasar por usar la tecnología para que la tecnología lo conquiste. Tiene que pasar por usar las aplicaciones, por crear herramientas, por sentirlas, vivirlas y ver desde qué lugar construye para que tenga motivación para usarla con sus estudiantes. Mientras tanto, es como un mundo muy lejano que nos hace pensar que es dificilísimo tocar algo porque lo voy a dañar, que es lo que dicen muchos maestros. No quiero dañar la computadora, no quiero hacer algo mal. Y mientras que no tengan la experiencia de tocar y sentir esas herramientas y de usarlas, no las van a llevar al aula hasta que no hayan tenido un poco de acercamiento a ellas. Yo, sin embargo, conozco muchos maestros y profesores que usan la tecnología en su casa, que tienen su cuenta de Facebook, que usan el correo electrónico, que tienen celulares lindos con los que hacen cosas y sacan fotos, y no quieren llevar eso al aula. Y dicen, bueno, insisto en esta frase, lo aprendo para mí, lo sé para mí. Pero esto es muy frecuente. Entonces, también lo que les estoy pidiendo es que hagamos un esfuerzo más porque yo entiendo, y está bien tu punto, el ejemplo del colega, el ejemplo de la actividad exitosa siempre convence más que la propaganda oficial. Yo también puedo. Yo siempre les muestro un video de un elefante que con la trompa dibuja en una tableta y termino diciéndoles, si puede él, podés vos. Pero además hay que, lo que les estoy pidiendo es que hagamos un esfuerzo de pensar, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer respecto de la docencia en tiempos digitales para acercarnos a esos que no quieren acercarse? ¿Cómo hacemos para subir ese 20% de la hipótesis de Pareto? ¿Cómo hacemos para que ese 80-20 cambie? Con los chicos que no, que por ahí quedan atrás igual, juntándolos, pensando en cosas donde sea necesario que trabajen juntos. Un ejemplo. En el aire todos decimos cosas bellas. A ver, convénzame al profesor de filosofía, de literatura, al profesor de educación física que me diga que le vale la pena usar las TIC. Dice, si yo tengo la pelota de bole. Pero a mí no me parece que sea necesario decirle que vale la pena usar las TIC, sino juntarlo a trabajar, crear situaciones en las que trabajar con otro que usa TIC sea necesario. Yo, por ejemplo, no quisiera realmente ponerme de ejemplo porque no lo soy, de ejemplo de nada. pero por ahí qué se me ocurre, qué estrategias busco yo como para salir de esa situación porque a mí me pasa, digamos, yo tengo muchísimos docentes a cargo y me pasa que hay muchos que les cuesta que tienen muchos años en la docencia, que nunca se han capacitado, que sí, tienen teléfono, tienen Facebook, usan el mail, y qué sé yo, y de verdad no usan tecnologías en el aula. Y bueno, de pronto, por ejemplo, el año pasado desde la gestión de la supervisión la consigna fue trabajar en un proyecto de articulación de áreas del conocimiento y trabajar con otro compañero, por lo menos con uno. Y bueno, y realmente, y luego esas experiencias, yo pedí que me enviaran esas experiencias, hice una preselección de algunas, se organizó una jornada de intercambio docente que es una cosa que la verdad no es para nada novedosa, yo no la inventé, y les pedí que hicieran para sus jornadas una presentación digital de cualquier tipo, que vinieran con los compañeros que quisieran con los que habían trabajado, yo trabajé con los docentes de inglés, pero abrí la posibilidad de que también vinieran a exponer sus experiencias conjuntas, los compañeros con los cuales, y la verdad que hicieron cosas muy básicas, como por ejemplo una cartelera digital, e hicieron producciones sumamente interesantes, que se yo, por ejemplo una docente trabajó, hizo con los alumnos de séptimo grado glocksters donde simulaba viajes espaciales y entonces cada grupo armó un glockster donde los chicos iban poniendo, insertaron sonido, insertaron texto informativo, insertaron video, y lo tuvo que hacer con otros, o sea, el hecho de tener que trabajar con otros necesariamente, la llevó a enriquecer su tarea, o sea, me parece que la consigna no tiene por qué ser trabajar con TIC que está bueno. Probablemente también a nivel jurisdicciones, a nivel sistemas educativos, hay algo que se puede hacer como para amigar, acercar al docente con la tecnología, por ejemplo, en el caso de Córdoba, se empezó a realizar una comunicación directa directa con el docente. Antiguamente todo era a través de las vías jerárquicas que como que derramaban la información. En cambio, ahora directamente llega al mail del docente, entonces implica que el docente tiene que tener mail y tiene que revisar su mail y tiene que tener una... Todo lo que son, todo lo que es documentación que antes se mandaba en formato, fascículo, papel, ahora está en la web, en PDF, entonces querés estar informado, no a lo mejor para algo concreto que tenga que ver con lo disciplinar, pero sí para, no sé, información de tipo general que hace a todo docente que necesite estar informado, memos, gacetillas, cronogramas. La misma, como que ellos lo usan para ellos y no lo hacen en el aula. A mí me parece que hay un gran miedo del docente de pararse en el aula y admitir que hay muchas cosas que en eso yo puedo no saber. Entonces correrme del rol este de decir yo soy la fuente de todo saber y acá lo tengo que resolver todo sola para admitir que ahora es una construcción conjunta. Hay una etapa previa que es la de relacionamiento, como yo le digo, como de maridaje. Claro. Lo hice miedo que tiene que acontecer antes de que tenga algo bajo. Ese miedo me parece que paraliza también. Entonces, ¿por qué me voy a exponer yo frente al curso utilizando cosas que por ahí no termino de manejar yo y tener que admitir esto, que yo ya no soy el único que dentro de la clase sé todo? Para mí están estas tres etapas. ¿Cómo es tu nombre? Gabriela contó su experiencia como supervisora. A mí me da la sensación de que está esta primera etapa de capacitación por la que todos tenemos que pasar, pero después de intercambio y después tiene que haber una decisión, es como dijo ella. Ella como supervisora dijo que tenían que trabajar y no es convencerlo, no es decirle bueno, lo tenés que hacer. Creo que lo hiciste en comparación con aquellos alumnos que se resistían a aprender o a los que les costaba. Siempre hay alumnos que en algunas cosas no participan y uno cuando estuvo adentro del aula buscó estrategias para que esos que sí podían tiraran, digamos, esta cosa de tirar del otro, de prestarle al otro lo que uno es capaz de hacer, lo que las herramientas metodológicas que uno tiene, o sea, todos aprendimos de nuestros compañeros. Bueno, me parece que desde las conducciones tenemos que generar esos espacios, me parece que ese es un paso muy importante, que los que tenemos la responsabilidad de liderar, digamos, grupos de trabajo, la responsabilidad de generar espacios donde se puedan horizontalizar los saberes. Me parece que hoy en día es como la necesidad más básica esa. Sí, tiene que haber una decisión. en mi caso por lo menos cuando hubo un 90% de profesores que implementaron TICS fue por una decisión política. Sí, como vos hiciste, no sé, un gesto de arriba hacia abajo o algo así que dijiste. Perdón, hoy a la mañana estuvimos reunidos con Francesc Pedro de UNESCO, mañana va a dar una conferencia para conectar igualdad, y él trazó un cuadro muy interesante, después cuando tengamos todo ese material ya trabajado, seguramente lo subiremos, pero él hablaba de las cuestiones que tienen que ver con el apoyo, de ofrecer apoyo y el ejercer presión, más o menos, ¿no? Y que un escenario de cuatro cuadrantes se dan las cuatro opciones, con apoyo, sin apoyo, con presión, sin presión, pero cuando la estrategia, que creo que después lo terminó diciendo Inés, Inés Duce lo resumió así, dice, bueno, que cuando la estrategia es de arriba hacia abajo, cuando es bottom up, ¿no? Cuando viene, cuando el Ministerio de Educación de Córdoba dice, a partir de ahora no hay más en papel, está en la web, eso es una, bueno, es algo de arriba que mete una presión positiva, para mi gusto, porque si no, si seguimos dándoles el papel, siempre va a haber uno que va a preferir el papel, entonces hay un punto donde hay actores con responsabilidad que pueden ejercer cierta presión hacia la incorporación de las TIC, pero luego, repetimos el nombre, ah, las dos son Gabrielas, como dice Gabriela, está el liderazgo, ¿no? Las personas que tienen capacidad de gestionar y de ejercer liderazgo, pero el docente, el director de una escuela también tiene que ejercer un liderazgo distribuido y él tiene que estar convencido de que está bueno que los chicos traigan las netbooks y hagan cosas, y el docente también tiene que ser el líder en su tarea en el aula, y él también tiene que poder distribuir. Pasa que, es verdad lo que dice Silvia, hay un temor de perder cierto lugar de control. Nosotros que estamos acá no tenemos ese temor, pero hay un temor, no es falso. Pero estamos perdiendo otra cosa. También estamos perdiendo presencia, prestigio ante su... Sí, bueno, pero a veces hay un refraje y dice, ¿qué preferís, ganar una cosa o perder la otra? Y a veces prefiero perder la otra, ¿no? Porque algunas veces sucede eso. Pero es un proceso largo. En mi colegio hay alrededor de 40 docentes y nosotros pasamos por todas estas etapas. Hemos tenido a Karina capacitándonos, implementamos obligatoriamente el uso de TICS y al año siguiente hubo que obligar nuevamente porque si no lo seguíamos estableciendo y exigiendo... Yo no le tengo demasiado miedo a la palabra. No, no, a la palabra no. Dice, yo no le tengo miedo a obligar. Él como director obliga, entre camillas, a sus docentes a capacitarse. No creo que no es obligar, sino es abrir espacio. Es abrir espacio donde esto sea posible, ¿no? Porque me parece que sí, que digamos, yo coincido con vos en esto de que obligar a veces genera más resistencia que el que quizás no quiere y vos lo obligás quiere menos. Entonces, complica un poco. Me parece que uno tiene que como líder digamos instituido tiene que ir pensando en generar espacios y estar atento a lo que pasa en esos espacios e ir un poco más allá cada vez, ¿no? Me parece que de pronto los docentes, yo pensaba este año, yo vivo pensando a ver qué más, qué más, qué más, y este año mi idea era generar alguna instancia de panel, por ejemplo, donde los mismos docentes que hicieron, que digamos implementaron el uso de TIC y contaron su experiencia, reflexionen y busquen teoría que fundamente ese uso, ¿no? Me parece que son como pasos que uno va dando en el camino inverso, quizás la capacitación es que vos estudias la teoría y después tenés que ir al aula e implementarla, me parece que el otro camino también es válido, ¿qué hiciste en el aula? Bueno, ahora busca, ¿qué fundamenta eso que hiciste? ¿de dónde lo sacaste? Y contale a tus compañeros, ¿no? Esto de que haya docentes que puedan comentar su tarea, que alguien les dé el espacio, la posibilidad de contar que esto que hizo estuvo bueno y es importante, me parece que es como una punta, para mí es una punta interesante. Porque yo pienso que nadie puede utilizar lo que no conoce y si no estoy imbuida de esto, entonces no estoy constantemente buscando en la web qué puedo hacer, qué otro recurso puedo encontrar, es difícil que yo pueda conocer algo para utilizar y nadie utiliza lo que no conoce. Yo me pregunto si existe la posibilidad de enseñarle a los docentes a crear y a perder el miedo a exponerse, porque hay que ver que estamos trabajando con nativos digitales que tienen internacionalizado una tablet desde el año y medio o dos años de vida o a veces antes, en cambio nosotros arrancamos, no sé, prácticamente en la adolescencia con un teclado, entonces es perder ese miedo, es ponernos y no pasar vergüenza en algún momento, porque seguramente van a saber algo que nosotros no sabemos. Y nosotros seguramente vamos a ver algo que ellos no saben, eso también hay que ponerlo en valor. Sí, es una construcción conjunta. Pero mi pregunta iría por ese lado, ¿les enseñamos a los docentes a crear, a exponer con lo que crearon a través de las TICs? He estado escuchando atentamente y nada, solo quería mencionar algunas cositas que no son respuestas sino apenas como reflexiones en voz alta. Me llama mucho la atención este asunto del temor, en el grupo anterior hablábamos como de bueno, ¿por qué dicen que no? Y entre las múltiples razones que encontrábamos decíamos, bueno, uno siempre habla habitualmente de resistencia, pero ¿por qué resistencia? Y hay una frase que escuché hace no mucho que ahora me vino a la mente y es que en realidad no le tememos al cambio, no somos resistentes al cambio, sino somos resistentes a la pérdida o a lo que creemos perder. Y por eso me gustó mucho esto de, yo no sé si es un asunto como de ponerle una balanza, como tal vez tú estás perdiendo control, pero mira lo que puedes ganar, tal vez tú estás obteniendo más exposición y eso puede dar temor también, pero mira lo que esa exposición implica, yo no sé si el ayudar a los docentes a ver ese panorama más amplio puede ayudar, un poco como un clave también del mundo en el que vivimos, de que los efectos de lo que hacemos en un lugar pueden impactar en otro, no sé si han visto esta cuña de Renault en estos días, de si el tigre blanco estornuda entonces baja el precio del carro y es un poco esa idea como estamos en un mundo de incertidumbre en realidad no sabemos qué cambios van a haber pero tenemos una responsabilidad y una posibilidad de aportar, hablamos también en ese grupo de escepticismo, de saturación, aquí ustedes hablan de pertinencia y eso me pareció muy interesante porque creo que lo mencionabas tú, pues nosotros hablamos de, digamos, si queremos movernos de formación hacia aprendizaje y está muy bien pero el lío es que la formación a pesar de que queremos que el proceso de aprendizaje sea permanente nuestras formaciones siguen siendo atadas al tiempo y entonces si tú no aprendiste en el periodo que yo dije pues entonces no aprendiste y además tienes que hacer todo o si no es deserción pero lo que tú decías pero es que no me sirve porque tengo yo que hacer algo que no me sirve y creo que eso también es algo válido de pronto hay una clave ahí de pensar en cosas mucho más flexibles donde yo puedo entrar, salir, una cosa mucho más mucho más flexible yo estoy completamente de acuerdo con el tema de la creación en la experiencia que yo he tenido el desmitificar la creación ayuda un montón porque siento que es otra cosa que pasa también yo tomo fotos vale pero es un asunto personal y con los tú tal vez con lo que decías de todo lo que hace ese docente para sí mismo lo que se me quedaba a mí por fuera era como el el uso del dispositivo para el aprendizaje era más lo que hacen los estudiantes entonces qué sé yo si yo digo yo lo uso para tomar fotos para enviárselas a mi familia para charlar con ellos eso es lo que uno puede hacer con un teléfono si eso es lo que van a hacer los estudiantes pues no me sirve porque no van a aprender lo que yo necesito que aprendan pero pasa por los usos que yo tengo interiorizados entonces cómo llevar esa cómo darle la vuelta y mostrar que el aparato es también una herramienta de creación disciplinar o mejor de apoyo al aprendizaje importante creo que ahí hay un asunto importante pero desmitificándolo porque tenemos la sensación de que ser autor es una cosa súper inquietante no se arriesgue cuidado con eso pero en la experiencia que he tenido insisto el hacer ejercicios muy sencillos de tómenle una foto al color azul tómenle una foto al infinito compártala como que le baja un poco el estrés y empieza a permitir ver que uno puede hacer cosas muy sencillas en el aula sin necesidad de que todo uso de TIC sea una intervención de gran escala donde tengo que intervenir todos los sistemas y donde si algo falla se acabó pero esos cambios incrementales pueden ser igualmente interesantes cortito a partir de lo que tú mencionas Diego en este momento por ejemplo hay dos grupos de estudiantes de Colombia y de México que están siguiendo lo que está pasando en este encuentro porque se nos ocurrió crear una foto en Facebook donde dijimos vamos a compartir el conversatorio entonces estamos enviando ideas piensen, reflexionen revisen estas ideas un par de fotos que ilustran lo que está pasando acá es una manera de llevar al aula el ejercicio de docente que estamos desarrollando en este momento con una imagen que está enlazada a este autor que está en Twitter y que síganlo, véanlo denle una ojeada a ver qué aportes les puede dar desde un ejercicio universitario que tal si nos inventamos una clase en la que la consigna sea manejada también desde allí desde todas las redes y los recursos que son posibles así que todo lo que digamos aquí está saliendo online lo compartimos nada, nada algo que quisieras decir yo anteriormente comenté como algunos respaldaban también educación de adultos en la provincia de Buenos Aires está al costado del camino con respecto a conectar igualdad o sea los docentes tenemos nuestra capacitación en informática igual acá no estábamos hablando de conectar igualdad sino de la formación en docencia que te llegue a conectar igualdad o no pero sabes que o sea conectar igualdad o el tener la plataforma tecnológica el soporte tecnológico te hará que lo puedas usar o no si la escuela no tiene piso tecnológico vos ya no te podés poner a discutir si los alumnos si los docentes quieren o no quieren utilizarlo hay que mirar si los alumnos tienen esto en el bolsillo a lo mejor tienen esto en el bolsillo los alumnos de adultos entonces hay que pensar que esto también porta tecnología porque si no uno piensa la formación siempre esperando que nos den primero el objeto o la computadora y si no nos dan y si no hay piso tecnológico esa discusión me recuerda una cosa que estamos viviendo ahorita en Colombia yo estoy participando en un proyecto dirigido a orientación vocacional con estudiantes de novena décimo y once y onceavo grado en Medellín y pues en la exploración que hemos hecho respecto a lo que significa hemos conversado con estudiantes todo esto yo me gradué hace 20 años y hace 20 años del bachillerato quiero decir y digamos que en esa época uno decía hombre pero no hay es que uno no tiene suficiente información es que nos falta información si supiéramos más acerca de lo que hay disponible y hablando con los jóvenes de estas zonas son comunas de la ciudad era sorprendente ver que 20 años después y después de una revolución tecnológica informacional todo esto los estudiantes decían exactamente lo mismo es que no hay información es que yo no sé dónde buscar es que yo no sé de qué existía tal o cual universidad y eso cuando las he escuchado ustedes dos como que me venía a la mente eso sí porque porque podemos tener una oferta enorme pero si esa oferta no se conecta de alguna manera con esas poblaciones pues es como si no existiera y creo que hay un reto enorme ahí de pensar no sólo en temas de pertinencia que es como uno de los grandes temas que yo percibí en la discusión sino de cómo tendemos puentes entre esas necesidades mucho más sentidas y coincido contigo en ese aspecto nosotros también tenemos docentes que están haciendo una labor heroica y que la están haciendo sin tic y que ya está fantástico que hagan lo que están haciendo porque porque si no caramba nuestra decisión será mucho más mucho más complicada creo que a mí me quedan eso son un montón de preguntas de cómo pensar en cosas más pertinentes más cercanas esas necesidades sentidas más flexibles que no signifiquen tal vez si usted quiere capacitarse necesita invertir seis meses de su tiempo o dos meses o lo que sea sino venga venga hagámoslo incrementalmente venga hagámoslo paso a paso y se vale hacerlo paso a paso para ir tomando impulso e ir encontrando ese gustico que ojalá tenga pero creo que si hay un reto enorme de tender esos puentes entre esas necesidades mucho más de fondo que a veces se nos escapan porque uno vive en el entusiasmo y en la burbuja pero no sé quería mencionar eso que exista la oferta no quiere decir que la conozcamos por un lado ni que sea pertinente pero creo que es una oportunidad bueno vamos a ir cerrando entonces Diego les va a explicar un ejercicio pues yo te sostengo para que explique soy tu secretaria que quería proponerles un ejercicio de ponernos en los zapatos de otro como para cerrar un poquito lo que fue esta discusión y no verlo desde nuestra perspectiva sino desde cómo lo vería otro personaje vale así que tenemos un conjunto de tarjeticas elíjanse una no la miren elijan una no la miren todavía bueno acuérdense más o menos cuál era la pregunta o la duda o la cosa inicial ahora nos queda una para cada una frente a este tema desinformación no aprendizaje pertinencia todas esas cosas que discutimos qué haría ese personaje que les tocó a cada uno y si quieren miren ahora si la tarjeta no tiene que ser nada elaborado es simplemente como para reírnos un momento bueno mi personaje frente a este tema diría una frase con la que le contestaba al papa que le preguntaba ¿cuándo lo terminarás? y él decía cuando lo termine eso es lo que diría tuyo bueno Alejandro Magno este personaje se inventaría toda una cruzada por los imperios colonizados romanos llevando la bandera obligatoria de la necesidad del uso de las tecnologías pero creo que siendo un hombre tan inteligente como fue aunque cuestionado lo podría llevar como una bandera una consigna que no fuera tan obligado sino que fuera más bien como una invitación a usarlo a usar a conocer y con ese poder que tiene y con ese poder con ese poder que tenía llegar a todos los lugares a los que llegó en el imperio así que eso bueno mi personaje no diría nada porque sus películas eran mudas pero haciendo referencia a una de sus películas más conocidas Tiempos Modernos bueno en aquel momento eran otras las vicisitudes por las cuales la sociedad tenía que pasar creo que estamos en un momento socio histórico cultural de enorme privilegio ser contemporáneos de este momento particularmente yo como docente me siento aún más privilegiada porque veo esta tengo este espectro de haber sido formada sin TIC de haberme luego formado y de ahora formar a otros y que esos otros pues yo trabajo con formadores de formadores en TIC a su vez entonces esto es es un panorama tan amplio tan completo que las nuevas generaciones ya van a perder ¿no? entonces este me gusta me gusta este lugar que ocupo en este tiempo moderno bueno mi personaje es Diana de Gal es medio difícil de pensar que es lo que diría creo que este lo que diría es que que lo importante es que todas todas las clases pudieran tener acceso y que si ella pudiera ayudar en eso lo haría bueno vean tengo a Albert Einstein y ustedes saben que ha criticado mucho la escuela como institución y creo que lo más creativo que se me ocurre de parte de él es que nos sacaría la lengua a todos a mí me tocó Pablo Picasso y creo que volvemos al punto inicial diciendo perdamos el miedo a crear y vayámonos con la idea de crear algo algo pequeñito algo que salga desde un celular desde una tablet desde algo pero creemos creemos algo diferente que nos pueda acercar a las nuevas generaciones Mozart quizá usaría el tono de cada una de nuestras voces y haría una sinfonía bueno a mí me tocó Tarzán que creo que podría representar tanto a a los analfabetos digitales como a a los más entendidos porque me parece que podría ser el logo de internet porque andan las redes de redes y me parece que es muy creativa su situación bueno a mí me tocó don Quijote y lo asocio a aquellos docentes que muchas veces hacen punta en las escuelas y aunque están solitos igual ladran Sancho señal que cabalgamos que podrían ser el arrastre para para todos el resto de los compañeros Confucio le salió a Silvia Andreoli en el anterior conversatorio y ella no tenía muy claro que pasaba con Confucio entonces aprocho y les cuento entró a Wikipedia buscó quién era Confucio rápidamente sí y en el último instante dice cuando es el momento dice que Confucio hablaba de valores y que tres valores bueno voy a mencionar uno solamente un valor importante es la tolerancia y creo que en este tema de formación docente esa tolerancia puede ser un valor inestimable porque como conversamos hace un rato a veces a uno se le olvida que cada uno lleva un ritmo diferente que de pronto necesitamos crear pedacito por pedacito y no pretender tener la gran obra de arte que es una labor que lleva tiempo el ir uniendo voces para hacer una sinfonía así uno no sea Mozart que sí que llevamos ritmos diferentes y que pues tenemos un reto enorme a la hora de pensar en cómo nos vemos en esos tiempos modernos desde la perspectiva de un conquistador con una bandera de evangelización o en silencio y pues finalmente sabiendo que las cosas pequeñas que hagamos si generan reacción pues significa que algo está pasando y puede que no lo resolvamos todo y puede que nos sigamos enfrentando a esos gigantes que en realidad son molinos de viento pero pues como lo pondría Einstein no podemos esperar resultados diferentes si hacemos lo mismo de siempre así que tal vez esa es la invitación que la quisiera dejarlos a que pensemos en cómo hacemos pequeñas cosas que puedan marcar diferencia y que en unos años o meses nos encontremos de nuevo para ver qué ha cambiado y qué puentes hemos logrado tender en ese tema de la formación docente yo quiero cerrar con una frase que siempre usa Diego de un personaje que él admira mucho que es Gandhi que no está aquí pero que me parece que está bueno y es que uno debe ser el cambio que quiere ver en el mundo así que quizás si nos volvemos a encontrar en unos años podamos decir eso yo cambié en esto produje esto soy el cambio que quiero ver bueno muchas gracias muchas gracias a todos vamos a hacer ahora un poco de una actividad de cierre un cierre muy sencillo porque todos estuvieron participando y cambiando de grupos como les dijo mi compañera Lilia al principio la idea de poder hacer este cierre en total así como esa apertura es que todos se lleven con por lo menos alguna sensación alguna impresión de todos los expertos que participaron en este conversatorio habrán visto que estuvimos siguiendo en Twitter el hashtag de Ivertik veo que algunos subieron fotos así que después vamos a hacer un documento compilando todos esos tweets y los vamos a poner disponibles y lo mismo habrán visto que se estuvieron tomando grabaciones y filmaciones que eso también cuando se edite va a estar disponible como todo el material de lo que vamos haciendo obviamente uno tiene un solo cuerpo cuando está en un lado no puede estar en el otro así que siempre va a haber algo que se perdió pero la idea es tratar de registrar y de poder compartir así que les agradecemos mucho el haber participado en esta experiencia que se hayan prestado que hayan colaborado que hayan puesto de su parte para conversar con nosotros y ayudarnos a pensar cosas y ahora los invitamos un ratito a que cada uno de nuestros expertos haga una especie de síntesis de lo que estuvieron trabajando en sus equipos en sus círculos de conversación para que nos podamos llevar una impresión general de este rompecabezas que fueron los conversatorios circulares y vamos a empezar por la señora Mariana Mayo que la tengo acá cerquita no estaba preparada Mariana y Dolors que trabajaron en unos círculos juntas así que si quieren hablen entre las dos Bueno gracias Vera gracias la verdad que fue una tarde excepcionalmente buena con la posibilidad de conversar me gusta recuperar la posibilidad de conversar así como lo planteó esta invitación de Ivertik nuestros temas tuvieron que ver básicamente con a ver con reivindicar el lugar de la escuela y del sentido que sigue teniendo la escuela decir que la escuela nos importa nos importa y que creemos que todavía no hay una organización que cumpla de una manera tan interesante la formación en valores la formación de ciudadanos la recuperación de lo que importa en cada momento en cada tiempo uno de los temas interesantes que se plantearon tuvo que ver con tiene que ver con la homogeneización probablemente tenga que ser pensada desde un lugar distinto al de la escuela del siglo XX pero cuánto sigue importando en nuestros países en términos de ciudadanía generar esa base que la genera la escuela y que también apunta en otro plano a la recuperación de lo diferente creemos que desde un punto de vista ético ambos movimientos tienen lugar en la escuela se plantearon luego algunos lugares de mucha preocupación sin embargo los chicos no se quedan en la escuela tanto como nos gustaría dicen que se aburren dicen que la pasan mal excepcionalmente esto no sucede y entonces nuestras preguntas tuvieron que ver con qué pasa en los lugares donde en las escuelas con aquellos docentes donde las prácticas explotan donde la gente se interesa donde la gente siente que aprende cosas que son relevantes y qué pasa en todo el resto que lamentablemente es mayoritario estuvimos distinguiendo algunos rasgos que tienen que ver fundamentalmente con esas prácticas tan interesantes sabemos y acá creo que hay una apelación que apareció en el segundo grupo que hay que entender qué sucede en esos lugares donde las prácticas tienen un cariz que hace que los alumnos vengan corriendo a la escuela y se quieran quedar y creemos que tenemos un desafío como colectivo que es seguir trabajando tanto desde una perspectiva de la investigación como desde la evaluación en entender esas construcciones que son construcciones pedagógicas en un mundo que cambió y donde el conocimiento se construye de otra manera hablamos de la formación de la necesidad de la formación teórica hubo fuertes críticas permítanme decirlo al modo en que se hace capacitación docente creo que tenemos que atender a esto creo que tenemos que pensar en formas también recreadas de actualizarnos en escenarios donde la tecnología también nos ofrece tantas oportunidades para eso para la actualización Dolors dijo algo que me encantó que tiene que ver con volver el protagonismo el de la enseñanza al docente y el del aprendizaje al alumno y creo que es una buena punta para trabajar suerte que me lo pasa ahora porque me estoy quedando sin batería y lo poco que he apuntado que reconozco que no ha sido mucho se me está se me está yendo en estos momentos no un poco como un elemento común de todas estas prácticas diferenciadoras que sí triunfaban o como buenas prácticas por resumir era ese protagonismo era cuando dejas yo ponía el ejemplo de Finlandia de los países que siempre se citan como pioneros en educación además de que la sociedad valora mucho a los docentes que es un elemento yo creo que clave hay otro elemento clave y es que tiene mucha mayor libertad de creación de currículum o sea que son realmente los protagonistas de la enseñanza yo siempre digo que el buen maestro es aquel que siempre tiene ganas de aprender aquel que ama el conocimiento yo cuando se dice el profesor seductor también ha salido en algún punto hay maestros que son muy buenos porque seducen quizás no sean tan buenos o a ver o sean muy buenos actores o sean muy buenos líderes o como maestro yo prefiero a uno que ame conocer y ese amar conocer implica que le dejes hacer que le dejes enseñar como quiere de alguna forma yo creo que ese volver a confiar en el maestro recuperar el prestigio social del maestro hasta el punto de dejarle ser el protagonista de la enseñanza sería importantísimo independientemente de pisas de indicadores y de historias que al final son más políticas que reales y adaptadas a las sociedades en ese sentido la parte del maestro el alumno lo mismo o sea yo la idea esta de la escuela como homogenizadora yo recuerdo en México un debate que tuvimos me enfadé con la desescolarización la desescolarización sería fantástica como la anarquía en una sociedad de individuos perfectos o sea si nadie quisiera matar a nadie si todos fuéramos perfectos cultos y los padres todos tuvieran un universo sociocultural altísimo etcétera sería fantástica la desescolarización ¿por qué no? pues lo llevaríamos a los niños a socializarse a la escuela y el protagonismo de la enseñanza lo podrían tener los padres ¿por qué no? no es así desafortunadamente en la mayoría por no decir en todo el mundo con lo cual es absurda esa idea porque al final es democrática al final el desescolarizado de clase alta sería fantástico pero el desescolarizado de clase baja sería fatal y acabaría con estos nuevos superpoderes que sabéis que digo siempre en internet pues usando pistolas estas 3D que van a hacer en cuatro días que vamos a poder imprimir en cuatro días matar gente o sea no desescolarización porque sí que la escuela tiene ese papel todavía de homogeneizar pero cuidado homogeneizar pero a la vez sabemos que el éxito en las sociedades del futuro está en la individualidad está en el explora la gran idea de Ken Robinson el elemento el desarrolla lo mejor de ti mismo desarrolla eso que te hace único y diferente esa es la gran asignatura yo creo que las TIC son instrumentos fantásticos de individualización de desarrollo de este potencial que nos hace diferentes a cada uno pero que sin esa buena base en cultura y en valores que debe proporcionar la escuela la universidad las instituciones la familia en general las instituciones en general todos son instituciones con más o menos peso no debemos confiar en eso o sea yo creo que son ese difícil equilibrio es el que además une nuestros temas yo empezaba diciendo no sé por qué nos han puesto juntas luego ya me he dado cuenta luego he dicho claro valores, cultura, escuela evidentemente yo creo que el papel de hecho lo dice Siemens el papel de las instituciones a día de hoy es contextualizar yo creo que lo dice diferente porque es americano y los americanos lo dicen todo diferente pero o canadiense pero en fin la idea es la misma la idea de proporcionar esa base esas raíces sobre las que cada individuo con todos estos recursos TIC debe formarse a sí mismo y ser diferente a los demás hoy en día la clave del éxito es esa el ser diferente en el fondo en fin no me enrollo más venga que vamos tarde bueno fueron un par de grupos muy entretenidos aprendimos mucho yo aprendí mucho de mi socia y de los que hablaron habían como dos temas que yo también al principio me pregunté por qué estaban juntos pero que en el devenir de las conversaciones pudimos descubrir la gran sabiduría de Vera porque por un lado a mí me interesa poner el tema del tema de las habilidades siglo XXI de cómo el discurso con que se acompaña la incorporación de TIC en el mundo escolar viene asociado al desarrollo de unas habilidades para preparar a los jóvenes del siglo XXI que es un discurso muy difuso muy amplio que no siempre entrega las claves necesarias o las precisiones la claridad necesaria para que los profesores sepan qué hacer con esta tecnología en el día a día en la sala de clases y que más aún deja un amplio espacio abierto para que y ahí se conecta con el tema de Inés esta áurea con que entran las tecnologías a las escuelas puede influir más cuando no hay claridad respecto a qué es efectivamente lo que queremos con qué habilidades queremos dotar a los estudiantes vinculados con esta tecnología la tecnología viene dotada de un discurso también que tiende a desafiar la autoridad que tiene la escuela y los docentes respecto a cómo deben ser educados los niños y guiar esos procesos de enseñanza cuál es el conocimiento que efectivamente los profesores deben velar por asegurar en el desarrollo de los niños entonces en ese contexto de desafío a esta a la autoridad que tiene la escuela lo que puede lo que tiende a ocurrir es que los profesores de alguna manera se marginan están más preocupados simplemente de que los niños tengan un contacto con esta tecnología están más preocupados simplemente de que los niños hagan producciones audiovisuales que los niños tengan trabajos en internet y no actúan en el guiar el aprendizaje que ellos deben tener dentro de la escuela en las asignaturas en los contenidos que ellos deben adquirir y en la adquisición de estas competencias también relacionadas con la tecnología entonces hay una tensión que la vive que está a nivel de discurso global pero que está a nivel del aula de los profesores que que tiene que ser abordado por la escuela eso en términos generales fue la conversación no sé si no, no no tengo mucho más para agregar la verdad que fue muy también para mí interesante aprender de mi colega de Ignacio y de los colegas que participaron de los dos grupos me pareció a mí sobre todo creo que logramos poder conversar de lo que está pasando en las escuelas y creo que eso es muy importante más allá del mito de lo que prometen de lo que se busca resolver bueno cuáles son las posibilidades cuáles son los límites algunas experiencias en concreto nos detuvimos Fernando Tascón decía bueno hay que detenerse en el cuomo este qué y cómo y también en el otro grupo habíamos hablado del tema de las formas y los contenidos quizás hoy una cuestión que está pasando mucho con los medios digitales es un predominio muy fuerte de la forma en parte porque es una forma un lenguaje nuevo en parte porque el contenido escolar aparece menos importante y quizás tenía que ver ya con ese movimiento hacia las competencias desgajadas de los contenidos pero cómo volvemos ahí a colocar no sé si llamarlo en balance o pensar qué tipo de saberes de conocimientos estamos construyendo desde la escuela para qué nos interesa traerlos y bueno nada nos detuvimos en algunas experiencias súper interesantes que nos llenaron de preguntas y de ganas y de entusiasmo con Twitter con celulares con blogs y Gus Pearson decía bueno hay que caotizar el aula que es una afirmación que tiene su parte de temeridad de audacia y bueno y hay que ver en qué condiciones cómo pero yo creo que hablan de un estado de movilización pedagógica que me parece muy interesante no sé qué fue primero si las tecnologías o esa movilización pero qué bueno que se acompañen nos tocó con Laura yo todavía no comprendo mucho cuál fue el criterio que Vera tuvo no fue fácil no fue fácil nuestra relación y nuestra experiencia pero bueno ya verá su les propusimos les propusimos a los dos grupos que estuvimos que extremáramos posiciones propusimos dos temas Laura puso al tapete la oportunidad y de que los niños aprendan a programar y yo propuse que digitalizáramos los libros de texto y lo que hicimos fue tratamos de proponerle una dinámica en la que independientemente cuál fuera la posición de los participantes les pedimos que tomaran una posición aunque no fuera la suya y jugamos ahí un poco en la dinámica de extremar los argumentos para buscar razones de peso probablemente hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer en estos debates que es ponernos empáticamente en el lugar de que él no opina como yo y hacer un esfuerzo por buscar esa línea argumental que a veces es más interesante y se entiende mejor el fenómeno cuando justamente te ponen en la posición de alguien que no está de acuerdo con lo que uno viene absolutamente convencido uno tiende a venir a congresos como estos pasos como estos a reafirmar lo que ella cree y a buscar argumentos y cuñas o citas con los cuales y yo creo que fue interesante porque en ambos casos bueno Laura tiene su versión que probablemente sea opuesta a la mía espero que sea así si no esto no tiene sentido en ambos casos ninguno de los dos elementos es absolutamente creíble ninguno de los dos puntos ni es tan radical que los niños tengan que aprender a programar ni es tan radical que tengamos que digitalizar los textos y creo que la riqueza fue justamente encontrar eso es variable que las situaciones las innovaciones y los cambios que las tecnologías conllevan y las oportunidades que traen a la escuela son más complejas que lo que normalmente logramos relatarla y si no nos hacemos cargo de esa complejidad tampoco nos podemos hacer cargo de los resultados y esas complejidades tienen que ver con las culturas docentes con la institucionalidad escolar con lo que se requiere hoy día versus lo que la escuela es capaz de ofrecer con los ritmos de adopción con las transiciones y en ese sentido creo que las experiencias que tuvimos esta tarde fueron muy ricas de poder develar que aquí hay elementos mucho más estructurantes de estas políticas de estas innovaciones que hay que revisar con más prolijidad antes de tomar decisiones tan interesantes pero que a veces termina siendo solamente buenas intenciones como las que nosotros planteamos Yo creí que era obvio que estábamos juntos porque éramos los actores principales ¿no era así? Bueno sí, me parece que efectivamente como decía Hugo lo interesante fue como forzar la discusión a que fuera blanco y negro y tener que pararse en esa posición aunque uno no estuviera convencido me parece que sería un debate bastante interesante y que en todos los casos por lo menos yo incorporé cosas que vengo trabajando en este tema tanto cosas a favor como cosas en contra ¿no? como otras miradas que es lo que uno obtiene bueno, en estos conversatorios por eso la idea de vera me parece genial de este intercambio que ya se ver desde el otro sobre todo el que está trabajando en la escuela o en algún nivel la educación ver por qué todo no es ni tan blanco ni tan negro y la complejidad de todas las decisiones todas las variables que hay que tomar en cuenta más allá de la central que uno está analizando Bueno con Vera estuvimos conversando un poco respecto a temas de pues la propuesta hacia los grupos con los que estuvimos era hablar acerca de temas de formación docente la pregunta con la que arrancaba Vera era era ¿qué hacemos con los docentes que no les interesa el tema de las TIC? Partiendo desde la lógica de es un argumento válido que no les interesa y pues tal vez en la discusión recuperamos un poco cosas que hemos escuchado en otros escenarios respecto a la situación del docente a la la dificultad a la ausencia mejor perdón de ese trabajo interdisciplinario a la sensación de soledad a la fragmentación que uno percibe en muchos escenarios y que y que tiene que ver también a cierto punto con la formación docente nos preguntábamos pues ¿por qué? ¿por qué dice uno que no? ¿por qué puede decir uno que no las TIC? tratando de ir un poco más allá del argumento es que son resistentes son docentes resistentes detrás de eso hay una riqueza mucho mayor y entre las cosas que surgían aparecía el tema de la resistencia no al cambio per se sino la resistencia a la pérdida a la sensación de pérdida y la importancia de empezar a preguntarnos qué perdemos con las TIC y qué ganamos con las TIC y tener una discusión tranquila al respecto no de todo tenemos que omitir todo lo que ya hacíamos y pensar en cosas nuevas sino cómo ponemos a conversar esas dos cosas por otro lado puede haber asuntos de escepticismo de saturación una y otra vez viene gente a decirnos que esta sí es la herramienta que va a cambiar el mundo y después pasa como en las películas después de que uno ha visto que el mundo se acaba 20 veces en varias películas pues aquí no hay mucho riesgo así que deja de ser tan importante también el tema del temor temor no sólo a que se dañe el aparato que todavía sigue estando sino temor a la exposición que dan este tipo de tecnologías mucho más sociales y la discusión derivaba también a qué podemos hacer al respecto entre las ideas que aparecían estaba el tema de la pertinencia cómo hacemos para repensar la formación docente de manera que nos llevan modelos mucho más flexibles en los cuales el docente pueda conectarse con lo que en realidad necesita y que no esté respondiendo a las presunciones que hace el diseñador de la formación docente respecto a lo que necesita eso implica que el docente se encargue mucho más de su proceso y aparecía ahí un poco la idea de pasar de formación docente como concepto a aprendizaje docente en donde logramos que el docente se reconozca como aprendiz siendo un poco de lo que mencionaban al inicio y también pensando en cómo transferimos esos usos personales más enfocados en la sociedad y en el entretenimiento que hace incluso el docente hacia usos que tienen que ver con el aprendizaje para que sea factible modelarlos en un entorno de aula que otra cosa nada como idea recurrente que logramos identificar pues estaba la intención de atender puentes el asunto de por qué no las TIC resistente o no era resistente de entrada está hablando de un conflicto que puede ser completamente no tiene sentido alimentar ese conflicto tal vez así que tal vez la propuesta era más a atender puentes cómo identificamos puentes para atender con quienes tienen una mirada diferente del mundo y que igual pueden beneficiarse de este momento histórico en el que nos encontramos y pensar en la formación como un evento de bajo riesgo e incremental en donde vamos avanzando con pasos con pasos pequeños pero para lograr cosas cada vez más más interesantes bueno muchas gracias yo le pedí a Diego que él haga todo el resumen de lo nuestro como se dan cuenta así que eso es para salvarme yo misma lo único que quería decirles para cerrar es que bueno si esto les gustó si les pareció interesante divertido si se llevan cosas si siguen pensando es que funcionó así porque estamos todos aquí porque ustedes pudieron conversar y nosotros también o sea mis compañeros todos me achacan que les di tarea etcétera etcétera y que nos pusimos a pensar y que tuvimos que hacer ciertas negociaciones porque a mí me tocó con él y por qué no con otro y por qué este tema este conversatorio es exitoso siempre y cuando ustedes se lleven ideas para seguir pensando y también ideas para seguir haciendo yo estuve buscando una linda frase para terminar como dice Hugo uno busca siempre la cuña de lo que aquello con lo que piensa con lo que está de acuerdo y me encontré una linda frase sobre el maestro del porvenir el maestro del futuro que dice que no va a ser un autómata repetidor de programas que otros hacen y él no comprende sino un animador de vocaciones múltiples que laten en el niño buscando aplicaciones eficaces despertará capacidades con el ejemplo enseñará a hacer haciendo a pensar pensando a discurrir discurriendo a amar amando esta frase no es de ningún conectivista es de 1925 de un pensador argentino búsquenla googleenla muchas gracias por habernos acompañado aplausos aplausos Gracias.